Hola gentesita, yo soy Camich y bienvenidos a un nuevo video. Aprovechando que es año nuevo, dije, ¿por qué no? Hace mucho que no subo video y ¿por qué no hacer un traje el año nuevo? Pero estuve investigando por ahí y no, no me convencieron las preguntas. El tag del año nuevo en la mayoría son sobre preguntas del año que pasó. Así que he decidido formar mis propias preguntas, espero que les guste, así que empezamos. Antes de empezar con las preguntas en sí, quiero aclarar que en este 2018 voy a cumplir 21 años. En el número 21 es mi número favorito. Este año tiene que ser muy importante, demasiado. Lugar para visitar este año nuevo. Aquí en el Ecuador hay un lugar que se llama la Laguna de Quilotoa. Y la verdad, muero por ahí. Y es uno de los lugares que me gustaría visitar. ¿Qué te gustaría tener este año nuevo? La verdad, para que si será, me gustaría tener una cámara. Y esas, que tú tomes la foto y se imprime visitar fácilmente. ¿A qué le dedicarías más tiempo en este nuevo año? Quiero concentrarme en mis estudios, en hacer videos, hacer lo que me gusta, convivir con mis amigos y demás. Creo que no le he dado tiempo a cada cosa que me gusta por querer hacer otras cosas que no me he sentido a gusto. ¿Qué películas esperas en este nuevo año? La película Increíbles 2. La 1 me marcó tanto, que después de 15 años vuelva a salir de nuevo una película, o sea, la secuela. ¿A qué conciertos quieres ir este nuevo año? ¿Por qué puse esta pregunta? ¿Por qué? Porque las fases vienen a Ecuador este 8 y 9 de junio, y en serio, es la tercera vez que van a venir. La primera no jure, la segunda no jure, y espero que la tercera sea la vencida. ¿Qué te gustaría hacer este nuevo año? Para las personas que no saben, a mí me gusta Porta, y hay una canción que se llama Tase Tristar, y me gustaría vivirla, o hacerla igual que la canción de Con las ganas de desajar. ¿Cuáles son tus sueños para este nuevo año? Desde que tengo 16 años, es como que cuando cumpla 21 no voy a hacer tal cosa, cuando cumpla 21 no voy a hacer tal cosa, porque a nivel mundial, cuando cumpla 21 no voy a hacer tal cosa. Porque a nivel mundial, cuando cumpla 21, voy a ser legalmente mayor, digamoslo así, aunque en Ecuador es gran, porque debe ser mucho, pero a nivel mundial es a nivel 21, y es como que algo importante y algo ético que voy a hacer. No sé hoy bien, pero algo ético que voy a hacer. ¿Qué proyecto retomarás este nuevo año? Pues el proyecto de subir videos, y tengo el propósito de subir un video cada dos semanas, cada semana no me revo porque no puedo, pero cada dos semanas sí he de poner, así que vamos a ver. Decisión más importante para este nuevo año, tomar en cuenta lo que quiero hacer, lo que quiero hacer, lo que quiero hacer, este año quiero hacer lo que yo quiera. Es una decisión más importante, porque la educación es muy ocupada para este nuevo año. ¿Qué tipo de persona quiere ser en este nuevo año? La misma de siempre, pero con más confianza, más autoestima y más desidratad de mí misma, es decir, yo puedo hacerlo porque yo quiero hacerlo. ¿Qué cambiarías en ti para ser mejor en este nuevo año? Quisiera cambiar y tomar decisiones por mí misma. Eso sería, de que no dejarme influenciar con las demás personas y primero pensar en mí y en lo que yo quiera hacer. ¿Qué no debe faltar en este año? Las risas, las emociones, los momentos. Como dije y vuelvo a decir, cumplo 21 y quiero que este año sea inmemorable para mí. Y antes de terminar con este tab, una pregunta de cómo fue mi 2017. Pues mi 2017 fue algo, digamos, complicado, una consecuencia a otra, mala, malas experiencias, malos momentos. Entonces, digamos, leves, porque se me dañó el celular, se me dañó la cámara, casi se me dañó la compu y otras cosas más. Como dije, personas que le di la importancia que no se merecían, pero bueno. Y algo que recordar y algo que las personas que me siguen en Instagram ya lo saben, bueno, que conseguí el autógrafo de Mario Castañeda y otras cositas más que la voy a comprar. Si quieres saber más, a mi Instagram está todo. Retomando a la última pregunta de este tab, ¿qué nuevos propósitos mis padres de 2018? Cumplir todas las respuestas que dije en todas las preguntas del tab. Llegar a este canal a los 100 suscriptores. ¿Por qué? Porque en la página de Facebook tengo 469 seguidores y en la página de Instagram tengo como 700 y algo. Así que en la página de YouTube quiero llegar a los 100 suscriptores. Como último propósito es aprovechar cada segundo, cada minuto de este nuevo año para vivir y acumular nuevas experiencias. Así que bueno, espero que te haya gustado el tal del año nuevo que yo creé en las preguntas. Y si tú lo quieres hacer, pues con mucho gusto ustedes les pregunto para que te puedas sincerar con las personas que te están viendo. Así que bueno, yo soy Camilla y espero que te haya gustado este video. Así que chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!